La citada instancia del PRM, aunque no se menciona en la indicada resolución, al parecer sirvió de base para la Junta Central Electoral emitir la resolución número 33 de 2019, en la que dispuso que los funcionarios que tengan bajo su responsabilidad el manejo de recursos económicos o bienes del Estado o de instituciones descentralizadas del mismo, no podrán participar en actividades proselitistas durante las horas de servicio público oficial, es decir, durante la jornada laboral. Esta resolución, sin embargo, no satisface el mandato de la ley, porque hemos visto a funcionarios públicos en actividades proselitistas, en programas de televisión, en horas laborables, promoviendo al candidato oficial, a funcionarios que administran fondos públicos que son voceros permanentes, hablando de política, a ministros coordinadores de campaña que ocupan el tiempo de promoción del candidato oficial. Tales son los casos de Rubén Jiménez Bicharra, vicepresidente ejecutivo de la sede EEE, y de Francisco Javier García, ministro de Turismo. Por otra parte, continúa el abuso de recursos del Estado por parte de los funcionarios del Partido de Liberación Dominicana, como denunció la periodista Alicia Ortega en su programa e informe del pasado 18 de noviembre, en el que reveló la contratación irregular del entonces ministro de Obras Públicas, hoy candidato oficial, señor Gonzalo Castillo, de 11.500 millones de pesos en pavimentación y asfaltado previo a las primarias del PLD, así como un incremento en los gastos de publicidad y personal temporal en el Ministerio de Obras Públicas, previo al proceso de primarias en el que participó el actual candidato del PLD, en aquel momento ministro de dicha entidad pública. La Junta Central Electoral, en su condición de órgano encargado de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, debe garantizar equidad entre los candidatos, evitando que se utilicen los cargos públicos para aprovechamiento político. Y como se ha visto, ha resultado ineficaz la resolución 33 de 2019, porque en la práctica es difícil delimitar o deslindar las competencias del funcionario y del político, razón por la cual el PRM solicita ampliarla para incluir las siguientes previsiones. A. Participar en programas de televisión durante las horas de servicio público. B. Recibir donaciones, directa o indirectamente, de empresas contratistas o oferentes del Estado. C. Contratar, limitar el incremento de contratación pública y de personal temporal. D. Inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social, utilizándolo como mecanismo de promoción electoral. E. Impedir que se pueda modificar la nómina. Busca garantizar que no se utilice como medio para la campaña electoral. F. Utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargo de elección popular. G. Usar su posición como servidor público, como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña. H. Hacer uso de la autoridad a la cual están investidos para poner al servicio de una causa política. I. Exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales ilegales con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política. J. Usar información reservada, tomada de los archivos de la entidad pública, a los cuales tiene acceso por razón de su cargo para actividades políticas. K. Realizar o propiciar eventos o reuniones institucionales para patrocinar apariciones o causas de personas con aspiraciones electorales o políticas. N. Presionar a particulares subalternos o contratistas a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista o ejercer influjo sobre jurados de votación.